Buenos días, lunes 10 de octubre del 2022. ¿Oscenso en el 2023 o paro indefinido? Luego de que el Gobierno Nacional aceptara este fin de semana una más de las varias condiciones que impusieron los organizadores del paro del 22 de octubre para asistir a las mesas técnicas de este martes 11, en ese sentido de que la misma se realice en Santa Cruz y no en La Paz. El líder cruceño Rómulo Calvo comunicó ayer a sus allegados no participarán en dicha cita. Según Calvo, no conocen los términos del encuentro y sería estéril acudir a una reunión sin que antes se abrogue el Decreto Supremo 4760, que fija el censo para el primer semestre del 2024. El cívico cruceño manifestó que se trata de una medida desesperada del Gobierno que busca seguir retrasando las medidas que decidió tomar Santa Cruz y aseguró que con esta reunión se pretende dejar a los dirigentes cruceños como los intransigentes. Hoy faltan 12 días para el inicio del paro indefinido convocado por el gobernador Camacho, el cívico Calvo y el rector Cuellar. Y por ahora nada que no sea hacer el censo de población y vivienda dentro de ocho meses modificará esa hoja de ruta que olearon y sacramentaron en su cabildo. No se suspende por desaire. A tiempo de anunciar la decisión del Gobierno de mover la sede de la Mesa Técnica de este martes a Santa Cruz como parte de su vocación de diálogo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicán, que indicó que se espera en este encuentro la participación de representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, la Alcaldía Cruceña, la Gobernación y de la Universidad Gabriel René Moreno, además de instituciones municipales. Junto a las autoridades nacionales y locales acudirán expertos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía y del Fondo de Población de Naciones Unidas. Según Cusicán, que esta será la ocasión para exponer y justificar las diferentes propuestas técnicas y hacer un debate técnico sobre el censo. Este domingo la Federación de Asociaciones Municipales adelantó que irá a este encuentro y allí ratificará su posición de respaldar el censo para el primer semestre del 2024. La FAM también denunció que el cabildo cruceño fue instrumentalizado, rechazando sus conclusiones y declarándose en estado de emergencia ante un eventual paro. Nostalgias republicanas. Según el vocero presidencial Jorge Richter, el fondo del conflicto iniciado por grupos de poder de Santa Cruz es para reinstalar la vieja república y recobrar los privilegios que durante décadas habían logrado construir, articulándose con el Estado para beneficiarse de este, pero que los perdieron con la creación del Estado. Según Richter, no podemos volver a ese estado de privilegio e injerencia, donde una enorme masa de ciudadanos se resignaba al anonimato y a observar a otros sectores que creían tener derecho divino de administrar Bolivia. Richter rechazó que el color de piel en tono más blanquecino habilite privilegios, recordando que Rómulo Calvo llamó bestias humanas a quienes pedían elecciones el año 2019. Prada avisora freno a la economía. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, cuestionó la actitud de ciertos dirigentes que desdeñan participar en la mesa de diálogo convocada por el gobierno para este martes en Santa Cruz, a quienes les preguntó cuál es el miedo a ir al diálogo. Según la autoridad, el censo está siendo utilizado como una bandera política por grupos de poder que, además de hablar a nombre de todos cuando no representan a todo el pueblo cruceño, buscan confrontar y desestabilizar al gobierno nacional. Ante un eventual paro indefinido, la ministra Prada advirtió que significará un freno a nuestra economía, paralizándose el ritmo de crecimiento que tenemos y eso lo van a sentir las familias cruceñas, el pueblo trabajador, los microempresarios, los medianos, los pequeños y grandes productores, pero ante todo las personas más humildes. ¿Cómo el ave fénix? El cuestionado mercado de la coca que funcionaba en la calle 1 de Villa el Carmen y que el pasado 8 de septiembre fue tomado con violencia, saqueado e incendiado, será reabierto hoy lunes. Este fin de semana se observó en ese inmueble a Arnold Alanes, máximo dirigente de uno de los sectores de Adepcoca, quien junto a varios productores se dedicaba a limpiar y ordenar el lugar, acondicionándolo para retomar la comercialización de la hoja de coca desde este lunes. Como se recordará, tras la quema del edificio, este permaneció precintado por orden judicial hasta el pasado viernes, habiendo sido restituido a sus propietarios. Del otro frente, el sector liderado por Freddy Machicado confirmaba su participación en un cabildo para exigir censo el 2023. Satinadores a la cárcel En el marco de la investigación que se realiza en la justicia sobre la masacre de Sencata, este fin de semana se dispuso remitir por seis meses a la cárcel de San Pedro de la Paz al teniente coronel Miguel Santi Esteban Strobel, acusado de genocidio y lesiones graves y leves. Durante los episodios del 2019, Santi Esteban tenía el grado de mayor y comandó la intervención del grupo Satinadores, que llegó desde su base ubicada en la localidad orureña de Chayapata. Dentro de este mismo caso, el pasado viernes, fue detenido y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, el coronel Fernando Irrazábal Guzmán, quien durante los sucesos del 2019 comandaba la unidad Satinadores de San Andita y podría también ser remitido al penal de San Pedro. Santi Esteban e Irrazábal se suman a la lista de hasta ahora diez exjefes militares que son procesados por la masacre de Sencata, que dejó el 2019 un saldo de diez personas asesinadas a bala. Sin muertos por viruela del mono Si bien la noticia refería el fallecimiento de un varón de 27 años de edad que había contraído la viruela del mono en Santa Cruz, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, aclaró que la causa directa de la muerte de este paciente fue la sepsis o infección generalizada que se desató por la enfermedad de base que padecía, mientras que la viruela del mono solamente fue un factor coadyuvante. Armijo dijo que por ese motivo no se incluirá este deceso en la estadística oficial, por lo que Bolivia continúa registrando cero fallecidos por la viruela símica. El virus del feminicida no afloja Este fin de semana se conoció la detención en Quimé de Carlos Daniel Tola, de 22 años, presunto feminicida de Daniel a un adolescente de 17 años que era su pareja y a quien había ultimado asfixiándola para luego darse a la fuga. Pero no bien comenzaba a cerrarse este episodio que constituyó el feminicidio número 71 de este año, se conoció un nuevo asesinato. Esta vez la víctima fue Verónica, de 29 años de edad, madre de dos menores, vecina de la localidad de Entre Ríos, quien fue asfixiada por su pareja, Moisés Choque, de 28 años, quien le colocó las rodillas sobre sus hombros, le tapó la boca hasta matarla y luego la enterró a escondidas en una propiedad. Choque confesó el hecho a la policía y ahora aguarda el dictamen de la justicia. Verónica es la décima víctima de feminicidio en Cochabamba y la número 72 en el país, manteniendo firme la escalofriante tendencia de un feminicidio cada cuatro días. En el mundo, atracos al ferrocarril. Noticia proveniente de Chile señala que la empresa Ferrocarril Antofagasta Olivia decidió suspender sus servicios de transporte de cátodos de cobre, tras sufrir reiterados robos. El gobernador regional, Rodrigo Díaz, dijo que con el cierre del transporte el 80% de la producción de cobre se está deteniendo, lo que implica perder ingresos por más de 3 millones de dólares. Según la empresa, bandas organizadas y fuertemente armadas han afectado de manera violenta y traumática a sus tripulaciones, amenazándolos con armas de fuego, maniatándolos y golpeándolos para sustraerles la carga de sus trenes. Informaron que mantendrán suspendidos sus servicios hasta tanto no existan las garantías de seguridad suficiente para su personal y para la carga de sus clientes. Y en los deportes, dos costumbres, uno que sube y una que no para de bajar. El que sigue subiendo es el racquetbolista chuki saqueño Conrado Moscoso, que este domingo ganó en Estados Unidos el Golden State Open, en el que se impuso al estadounidense Jake Bredenberg por dos sets a cero, con parciales de 15-7 y 15-11. Moscoso, que es el actual campeón del mundo de racquet, sumó su novena victoria al hilo, que lo arrima al primer lugar del ranking profesional internacional. Y la que no para de bajar es la selección de fútbol, que en el ranking publicado este fin de semana por la FIFA aparece en el puesto 82, uno menos que el anterior registro. Bolivia figura como el último país de Sudamérica, incluso por debajo de Venezuela que ocupa la casilla número 57. Y pensar que muchos aquí creen que el miércoles se jugará en el Estadion Siles, algo así como la final del mundo. De nuevo, Racquet 1, Fútbol 0.